Sabemos que se estaba hablando de una posible sanción al Manchester City y ha llegado pero no como se esperaba que debería ser deportiva porque han estado incumpliendo han tenido más de 115 infracciones de reglas financieras la verdad es algo que es gravísimo y por lo que tendrían que haber tenido sanciones deportivas pero parece que finalmente no va a ser así y le han puesto una sanción económica de 415 millones de euros una cantidad que para un equipo que no sea un club de estado pues no es bastante y afectaría bastante a cualquier equipo pero siendo el Manchester City un club de estado pues 415 millones para ellos no es nada van a seguir obviamente pues incumpliendo normas gastando muchísimo dinero en fichajes, incumpliendo el fair play porque estos clubes de estado como el Manchester City o el PSG se puede decir que prácticamente tienen dinero ilimitado es asistencia como el hospital la ciudad may dibuja y eso es un trabajo ahora